Tum 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 Jaja Javier Ritz produciendo la maldita 668 Christian Pisca Destrúyete para conocerte Constrúyete para sorprenderte Lo importante no es ser, sino transformarse Destrúyete, para conocerte Constrúyete, para sorprenderte Lo importante no es ser, sino transformarse El cambio no es doloroso, solo la resistencia al cambio lo es Todas las religiones profanan en nombre de una deidad divina No tengo ninguna religión para hacerlo correcto Y si me equivoqué, entonces soy un criminal No he conseguido nada, ni siquiera ser un malvado No he logrado ser guapo, ni perverso Ni un canalla, ni un héroe, ni siquiera a mí ser un insecto Y ahora termino mi existencia de un rincón Donde trata de consolarme, aunque sin éxito Diciéndome que un hombre inteligente No consigue nunca llegar a hacer nada Y que solo un imbécil triunfa Cuando pretendas condenar algo No sabes que tus palabras son las que te condenarán Eso te enseñará la experiencia que cobra caro Pero enseña bien lo que no te gusta Solo déjalo pasar al final es su problema Si pretendes condenar algo debes estar seguro De ser íntegro, que no hay ningún aspecto de tu vida Que te impida levantar el dedo Pues tus palabras pueden volverse en contratura Pero yo solo di lo necesario A quien sea necesario y cuando sea necesario Quien habla de cosas que no le atañen Escuchará cosas que no le gusten Y hablar de más le enseñará a guardar silencio Siempre y cuando la soberbia El fanatismo y la fanfarronería No lo tengan cegado Las cosas se demuestran Hablando menos y haciendo más No hablo mal de nadie Es la mejor forma de hablar de ti Lo que dicen si haces Hablan más de ti que de los demás Recuerda que el que tira barro Es el que se queda con las manos sucias Recuerda que el que tira barro Es el que se queda con las manos sucias Destrúyete Para conocerte Para sorprenderte Lo importante es no hacer Sin transformarse Destrúyete Para conocerte Javier Beats Producing La maldita 668 La maldita catchy Gracias por ver el video.